Tras su aprobación en la Junta de Gobierno local de un nuevo recurso municipal que permite no solo una apuesta decidida por la conservación de nuestro patrimonio histórico, sino la consideración de este como motor de desarrollo económico y de fomento del turismo, dado que el patrimonio contribuye a la construcción de sociedades dinámicas, innovadoras y prósperas.